¿Qué tal estáis compañeros? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver si merece la pena el nuevo DLC de Fallout 4, Far Hardware. El caso es que ya lo he estado probando, aparte de estar recopilando información de otros jugadores que han estado posteando en foros ingleses. Y como ya sabéis de anteriores vídeos, yo no soy muy fan de los DLCs, salvo que estos te cuenten algo que merezca la pena. Y bueno, por ahora parece que va bien encaminado. ¿O no? Parece ser que muchos contenidos descargables quieren impresionarnos con el tamaño. Pero ya sabéis lo que dice el dicho, el tamaño no importa, es mejor más calidad en los DLCs aunque tenga menor tamaño. Pero bueno, está claro que la ostentosidad llama mucho la atención y si fuera esto así y solo importara el tamaño ya os diría que este DLC por el precio que tiene no merece la pena. Y para ello os voy a exponer un ejemplo fácil. Point Lockout fue una expansión de Fallout 3 que más o menos tenía el mismo territorio a explorar que Far Hardware con unas misiones muy similares y una ambientación muy similar. El caso es que en la pantalla estaréis viendo en un lateral los mapas de Fallout, tanto del 3 como del 4 y su precio de lanzamiento. Y en el otro lateral los mapas de los respectivos DLCs y su precio de lanzamiento. En fin, vosotros mismos podéis ver la diferencia entre dos DLCs que tienen más o menos el mismo contenido. Dejando esto a un lado, que ahora mismo no quiero entrar en polémica y ya haré un vídeo más extendido sobre esto, vamos a analizar lo que veremos en el nuevo contenido DLC de Fallout 4, Far Hardware. ¿Merece la pena Far Hardware? Parece ser y se ha anunciado por todo lo alto que este DLC iba a ser el que más contenido trajera de Fallout 4. Y bueno, es verdad, doy fe de ello. Pero también es verdad que no hacía falta currárselo mucho, ya que los DLCs anteriores tampoco es que fueran muy sobrados de contenido. Es más, iban muy justitos de contenido. Este DLC, que es muy similar a Point Lockout, nos va a teletransportar a una isla, la cual en el mundo real se llama Van Harbour. Tras instalar el DLC y si conocemos a Nate Valentine, este es el que va a hacer que se inicie la misión. En esta nueva zona, evidentemente, vamos a ver muchísimos nuevos enemigos y además mucho más peligrosos y un poco más terroríficos. La atmósfera en general de la isla está orientada a generar esa sensación de peligro con unos toques de terror. Para mí esto no está nada mal, me gusta. En cuanto al argumento de la historia, la verdad que no os voy a desvelar nada que no hayamos visto en el trailer. Ya que por ahora parece ser que va a estar relacionada con los hijos del átomo, los cuales no han tenido mucho peso en Fallout 4. Pero estoy seguro que más adelante se verá un giro argumental. Y bueno, es verdad que aquí no he podido jugar mucho y tampoco creo que vosotros quisiéreis spoilers. Está confirmadísimo que tendremos nuevas armas, como puede ser la del gancho, el rifle de los años 50 y algunas armas de energía. Y también está confirmadísimo que va a haber nuevas partes de armaduras para proteger al protagonista. En cuanto a la duración, que yo creo que es en lo que más se fija la gente. Y aquí sí que es verdad que he tenido que coger información en los foros ingleses y en las revistas inglesas, ya que yo no he podido jugarlo mucho. La media de la duración del DLC estaba en torno a unas 20 horas y completamos todas las misiones y los marcadores. He estado leyendo que la misión principal es algo corta y que más que nada es una excusa para que visites el resto de la isla y las demás facciones. Y sí, hay más facciones y cada una tendrá unas 5 misiones principales aparte de las secundarias. Y por último hay que destacar que el DLC tendrá varios finales que vendrán condicionados a las decisiones que tomes tú en las conversaciones y también según a la facción a la que te unas. Y bueno, ya sabiendo esto toca sacar conclusiones. La expansión de Fallout 4 cuesta 25 dólares y 25 euros. Un precio que por sí solo me parece un poco desorbitado para todo lo que ofrece, ya que estamos hablando de más de un 30% del valor de un videojuego de lanzamiento. Y evidentemente en cuanto a porcentaje no es un 30% de todo lo que tiene Fallout. Es más, a mi parecer creo que este DLC no debería valer más de 15 euros, o sea que por precio no me lo cogería. Pero es verdad que este es uno de los DLCs más completos para Fallout 4 con la cual nos van a dar 20 horas. Encima te cambian la ambientación del videojuego por algo más lúgubre que yo creo que pega muy bien con el trasfondo del mundo posapocalíptico. Vamos, que por mucho que nos cueste resistirnos a ello y desde mi punto de vista en mis recomendaciones que esperéis si queréis el DLC a que baje de precio. Seguramente en verano habrá ofertas y entre ellas estará el contenido descargable de Fallout. Por otro lado si sois usuarios de PC y tenéis el juego en Steam yo creo que aquí ya la cosa se compensa más. Porque ya sabéis que los precios en PC están más económicos, sobre todo donde los suelo comprar yo que os estaré dejando un link en la descripción del video. Como estáis viendo por el precio de una expansión tenemos el Season Pass entero. Y bueno no os voy a mentir que aún así la cosa me sigue pareciendo un pelín cara pero si es verdad que está mucho más compensado. De todas formas la última palabra como siempre la tenéis vosotros. Por ello espero que este video os haya ayudado a tomar una decisión si realmente creéis que merece la pena comprarlo. O como pienso yo que realmente merece la pena esperarse un poco a que baje de precio. Y ya sabéis que me podéis expresar vuestra opinión en la caja de comentarios. Espero que os haya gustado el video y nos vemos en el siguiente video. Sed buenos y hasta luego.